En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola. Sé que Dios me salvó por un motivo. Pero sigo buscando cuáles. ¿Demasiada sangre de Cristo? Es un milagro. Estás embarazada. De todas las mujeres del mundo. ¿Por qué me lio a mí? ¿Podemos fiarnos de lo que llevas dentro? El sufrimiento. El sufrimiento. Es amor. Nunca podrás salir de actuar. El sufrimiento. El sufrimiento. El sufrimiento. Es amor. Esto solo puede ser un hombre del diablo. No. 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 No.